Y ahora, Encanto Crucero, Oruro Bolivia, con los internacionales, guerreros del Perú, y el Fumita, Cazador, desde Perú, Ancabelica, Chocla, pues la costumbre que vive en el corazón, ahora sí, hasta las 5 de la mañana. ¡Oye! Aquí está, señoras y señores, el máximo representante en el Perú y toda Sudamérica de nuestra música del reginto. Tiene nombre propio, y lo escribimos con letras mayúsculas, Fumita, Cazador, en tu corazón, mamá. Matemos ahora. Díselo, díselo. ¡Dos! La bizcachita, la bizcachita, bizcachita, bizcachita de las alturas, sírvame, sírvame, bizcachita, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y dancito, choque, una cajita de escenario. Se acabó, se acabó el agua. Eso. Ahí está, y mi bocito, choque, se acabó el agua. Se acabó el agua. Se acabaron las aguas. ¿Dónde está el bloque, mazarene, que levante la mano? ¡El bloque, buzo negra! ¡El bloque, mazarene! ¡El bloque, mazarene! ¡Gonamos! La bizcachita, la bizcachita, bizcachita, bizcachita de orino, sírvame, sírvame, bizcachita, a las 4 de la mañana. ¡A las 4 de la mañana! ¡Arriba las manitas! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso sí! ¡La mano se arriba! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡A la tarjeta, Santa Cruz! ¡Santa Cruz, que levante la mano! ¡Gracias, sonidos, audio! ¡Rey, rey, rey, rey! Aguacerita, aguacerita, chiquita bonita, aguacerita de las altrueras. No me mojes, carpentero, no tengo ropa para cambiarme, no tengo a nadie que me hable ni yo. Cervezas arriba, ¡vamos a tomar! Luchelas arriba, ¡vamos a charlar! Botellas arriba, ¡vamos a tomar! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡La mancha! ¡Gracias! ¡Adiós, rey! Aguacerito, 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 no me mojes, carpentero. ¡Vaya, cabracho, reacciona! No tengo ropa para cambiarme, no tengo a nadie que me hable ni yo. ¡A cenar, abid! ¡Cinazonio, cieltófilo! ¡Vaya, cabracho, rey! Y esto dice, y esto dice, de ceremonia para el Perú Aguacerita, aguacerita, cintura, cintura Aguacerita, cintura Y las reproducciones No me mojes, carpentero, por favor No tengo ropa para cambiarme, no tengo nada que me abri Y bracito choque, por favor, ahí Piscacheros, arriba Piscacheros, arriba Tus cacheros, arriba Y las producciones Y las producciones La gente Santa Cruz, los, oruno, oruno, oruno Genio, oruno Los, la gente, oruno Aguacerito, aguacerito Aguacerito, aguacerito Los elegidos de tu corazón por uno No me mojes, carpentero No, 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 no No tengo ropa para cambiarme, no tengo nadie que me abri Querido, los elegidos, gracias Cervezas arriba Cervezas arriba Salud, salud Los chulos arriba Salud, salud Botellas arriba Salud, salud Los elegidos de tu corazón por uno ¡Gracias, oruno! ¡Gracias, oruno! ¡Gracias, oruno! Por eso en mi piel Por eso en mi piel Yo siempre te llevo ahí. Eso sí. Muevete un poquito más chiquita. Esa cintura, cintura. Esa cadena, cadena. Cinturita, cadena. Cinturita, cadena. Cinturita, cadena. Muevete ya, muevete ya. Muevete ya, muevete ya. Muevete, cazador. Yo más, yo más internacional. Allá, los energías de los Oparuno. De aquí vaya, vaya pa' aquí. Muevete un poquito más, muevete un poquito más. Muevete un poquito más, muevete un poquito más. Rajsito HS. Profesor. Para El Barallo. Edwin Pérez, Arraya Guamaní, Vidal Marquis, Carlos Fernández en Perú, Dani Guamaní desde Cuchuachu, Apolíbal. Así, 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 así como Zalayer, Zapatea, 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 Zapatea. Zapatea, Zapatea, Zapatea. Líder Contreras, Andy, Angelito Gaona, Sonidos Audio Rey y la manchita más al aire, la mancha más alegre, el grupo más alegre, la mancha más alegre. Esosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Garito Barrandes, Guaya Grande, Rima Perú, toca Barrandes, tócalo ya, toca Barrandes, tócalo ya, Dani Guabaní profesor, nos vamos a La Paz, Reynaldo y los Alizos Rey, ¡A la Paz! ¡Una vuelticita, vuelticita! ¡Una vuelticita, vuelticita! ¡Una vuelticita, vuelticita! La familia Condori, sonido Rey, gracias. La familia Condori, con marido. Eso. ¡Ahora! ¡Una vueltita, vuelticita, otra vueltita, vuelticita, una vueltita, vuelticita! ¡Famila Virga! ¡Famila Virga! ¡Ahí están los retaños! ¡Ahí están los juniors! ¡Claro que sí! ¡Visa! ¡Muévete ya, muévete ya! ¡Muévete ya, muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Así no te mueves, no! ¡Cintura! ¡Eso, eso! ¡Cintura! ¡Ejé! ¡Ibancito Chaque! ¡Sube la mano! ¡Sube! 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 ¡Ibancito Chaque, Pumita, Pumita, Pumita! ¡Maestro! ¡Ibancito! ¡Oye! Más cariñoso que nunca.